Muy bueno, pues todo esto queda grabado, hay un grupo de WhatsApp donde se comparten las enseñanzas que se llevan adelante, por esa razón pues es necesario tomar apuntes, el chiste es que ustedes puedan estar listos con todo esto y vamos a analizar todas estas enseñanzas metafísicas que se basan en los siete principios universales que se han mencionado previamente aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. A lo mejor los ven muy chiquitos, a lo mejor si les alcanzan a ver, cada uno de estos principios tiene un reconocimiento o digamoslo así, requiere nuestro reconocimiento para que nosotros vivamos cónsonos con ellos. En metafísico utilizamos las herramientas interiores que son el pensamiento, el sentimiento y el decreto. Cuando tú alineas tu mente con tu sentimiento, entonces tú pronuncias la palabra con vibración, te sintonizas con ese pensamiento y ese sentimiento. Entonces cada uno de los siete principios universales tiene su decreto, su mantra o su vibración para reconocerle. Entonces si quieren los podemos ir recordando por medio del decreto, ¿verdad? Mentalismo dice, yo soy positivo, esto va a salir perfecto. El uso del yo soy y te positivas justamente hacia lo que quieres que salga perfecto. Podemos decretarlo si les parece bien. Yo soy positivo, esto va a salir perfecto. Vas a hacer un viaje. Yo soy positivo, esto va a salir perfecto. Perfecto. Exactamente. Causa y efecto dice, yo magnifico mis pensamientos positivos, mis sentimientos de fe, ternura y gozo, mis palabras solo magnifican el bien y solo actúo constructivamente. Yo magnifico mis pensamientos positivos, mis sentimientos de fe, ternura y gozo, mis palabras solo magnifican el bien y solo actúo constructivamente. Si nosotros sintonizamos generando causas positivas, obviamente van a venir efectos positivos. Tercer principio, vibración. Yo agradezco, me conecto y contacto con personas, situaciones y cosas que son armoniosos, dan paz, prosperidad y tranquilidad a mi alrededor. Por vibración, ¿verdad? Con lo que te conectas, eso atrae ese tipo de personas, de situaciones y demás. Cuarto principio, ritmo. Dice, yo observo y reconozco que todo pasa y cambia, por lo que no me apego a nada y me mantengo imperturbable ante cualquier situación que se me presente. Ahí está, ¿verdad? Esta tablita se la mando al grupo de WhatsApp para que la puedan ir trabajando diariamente. Quinto principio, polaridad. Yo elijo el bien y la perfección en cada situación de mi vida. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. La polaridad nos dice que hay dos polos. Entonces, si nosotros nos polarizamos en el bien, eso es justamente lo que vamos a expresar, aunque la cosa se ponga muy dura, ¿verdad? Sexto principio, generación. Yo trabajo generando abundancia de bienes y servicios por donde quiera que voy. Todo el tiempo generamos, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Generamos en las personas sentimientos. Con todas las personas que platicaste hoy, que te vieron y demás. ¿Generaste algo? Si ibas así, despeinado, deschongado, maloliente, pues no, ¿verdad? Generas puras caras raras. Pero si tú estás bien, te sonríes, agradeces, hablas con las personas y demás, generas en ellos emociones positivas. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué generamos en las personas? Preguntábamos, ¿verdad? ¿Las personas nos ven como nosotros nos vemos? ¿O qué es lo que pasa cuando nosotros tocamos la vida de las personas por angas o mangas? Entonces, ahí está ese reconocimiento para estar observando este principio. Y el séptimo principio correspondencia, su reconocimiento es... Como manila, todo es luz, elevo mi mente y mi vida se llena de luz, en armonía y bienestar. Y la armonía y bienestar. Exactamente. Entonces, así, ¿un arcoiris qué significa? Cuando vean un arcoiris, cuando lo ven... Que ya pasó un arcoiris, ¿verdad? Que ya llovió, dicen. Entonces, está el barrio que representa los siete colores. Los siete rayos, los siete colores del arcoiris, los siete colores del arcoiris, digámoslo así, es como la luz, al refractarla se divide, es como la luz en todo su esplendor. Entonces, tradicionalmente, desde las escrituras y demás, se ha conocido ese arcoiris como algo que se conoce como el pacto entre Dios y el hombre. Interesantísimo. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando el hombre o el ser humano está conectado o está alineado con su yo divino. Y para pronto, cuando veas un arcoiris, es que todo eso que estás tú haciendo va a salir bien. A lo mejor estás emprendiendo algo y de pronto ves un arcoiris. No importa cómo lo veas, no importa si se te hace en el cielo o si de pronto se refleja en tu mano o si de pronto te llega por ahí un emoticón de arcoiris, pues. Es justamente, o sea, el arcoiris, es el arcoiris donde quiera que llegue, donde quiera que se vea. Entonces, eso es justamente el reflejo de la luz. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, los momentos en los cuales vivimos nosotros, es así, el clima de las ciudades tiene que ver con el temperamento de las personas de la ciudad. Es correspondiente, como ves arriba, es abajo. Como Hawái, que diario ves el arcoiris. Ah, míralo, pues. La gente allá no, nadie habla de nada. Toda la gente se la pasa bailando todo el día. Y tocando el ukulele, ¿verdad? Sí. Hay lugares así, totalmente. Hay lugares donde esas cosas se mueven de ese modo. Entonces, si ustedes saben los sabios, y los sabios son las personas que ponen su saber al servicio de otros, no las personas que conocen muchas cosas. Entonces, los sabios, qué sé yo, acá en los ranchos, los sabios indios de Estados Unidos, tienen métodos para adivinar la temperatura, el clima, lo que va a suceder viendo el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por principio de correspondencia. Entonces, dicen, esas nubes vienen muy cargadas. Y uno las ve y dice, ay, ¿cargadas de qué? Pero ellos justamente por principio de correspondencia saben. O ya dice, ya está el aroma, va a llover. Y es correspondencia a todo eso. Y también, al revés, el estudiante de metafísica, cuando se da cuenta, qué sé yo, por ejemplo, en Ciudad de México hubo un tiempo donde había mucha contingencia ambiental, contaminación. Y eso es un, ¿cómo decirlo así? Eso es un albur, porque cómo es que un día se cargue la contaminación y al otro no, si en teoría todos los días son los mismos empresas, autos, industrias, ¿me entienden? Pero tiene que ver con la contaminación mental de la gente. Entonces, todo eso el estudiante de metafísica lo trabaja por medio de decretos y hace servicios de transmutación justamente para todo ese tipo de cosas. Igualmente, ¿verdad? Los elementales, el Apocatépetl, que de pronto se pone activo, eso corresponde con lo que está ocurriendo mental y emocionalmente en la sociedad, en la comunidad. En este caso. Entonces, todo eso se corresponde. Va de la mano con cómo andamos en la vida. Entonces, los rayos y su presencia son para que el ser humano vibre cónsono con la luz. Por eso siempre es recomendable vestir de los colores de los rayos. No importa cuál te guste, pero eso atrae la vibración de la luz y en este caso la espejea, ¿verdad? Tú creas como un reflejo y proyectas esa luz que está justamente de lo superior. Este principio entonces se llama correspondencia. ¿Y qué dice? Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. ¿Y cómo es abajo? Es arriba. ¿Cómo es adentro? Es afuera. ¿Y cómo es afuera? Es afuera. Es así, ¿verdad? Como tienes tu mente, así es tu oficina. Como tienes tu, como te levantaste, así dejaste tu cuarto, tu habitación. Este, como tienes tu habitación, quiere decir el orden mental que haces acá. Entonces, hay métodos, ¿verdad? Tanto japoneses, americanos y demás que te dicen, ah, ordena tu cama, ordena tus cosas, etc. Y ellos comienzan justamente diciendo, bueno, arregla afuera que también adentro vas a hacer un trabajo de ordenamiento. No importa, el orden es orden, ¿verdad? El bien es bien y obviamente nosotros lo trabajamos desde adentro en metafísica para que eso suceda hacia afuera. ¿Cómo es en la tierra? Es en el cielo. Es en el cielo. ¿Y cómo es en el cielo? Es en el cielo. Exactamente, exactamente. Entonces, todo lo que haces aquí, todo lo que tengas claro mentalmente, eso, tenlo por un hecho que va a ser un punto acá. Entonces, ¿qué ocupamos en nuestra vida para atar en los cielos? Pensar bien. Pensar bien, pensar claro. ¿Qué es pensar claro? Pensar correcto. Pensar correcto. Es lo que quieres. Ajá. Una coherencia. Como en las televisiones, entre más nítidamente lo puedas ver. Entonces, hay personas que dicen, ah, pues yo quiero ser próspero, pero tratan de visualizarlo o de imaginarlo y, qué sé yo, ven a un burro comiendo pasto. ¿Me entienden? Porque en realidad las cosas primero hay que resolverlas aquí. Tú tienes que tener tu arquetipo perfecto de ti mismo, visualizado, feliz, visualizándote con lana, con amor, con salud, bellamente, con todo lo que tú ocupas. Pero tú eres el primero que debes de atarte tú a los cielos. ¿Me entiendes? Porque si tú no lo haces, nadie te lo va a hacer. A veces las mamás lo llegan a hacer y lo hacen bien con los chicos, pero si no, tú te pones y tú te tienes que atar ahí en los cielos. Tú te tienes que conectar con eso para que en este caso las cosas empiecen a venir y se empiezan a acomodar acá. Se te van a ir dando pistas. Te van a aparecer recursos, te van a aparecer oportunidades y demás para que eso que tú ya tuviste claro mentalmente ocurra acá. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno no tiene claro algo? ¿Dijeron algo por ahí? Sí. No haces, si no estás convencido. Ajá, no hacerlo, pero si es algo lindo. ¿No? A ver, creerlo, ¿no? Ponerlo muy claro. Para poner clara una imagen. Decretar. Imaginar. Visualizar. No, no puedo hacerlo. Estarlo diciendo. Es más sencillito y lo hacen seguidamente, pero a lo mejor no se dan cuenta. Imaginar. Investigarlo. Preguntar al respecto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se establece eso? Y entonces vas indagando. Y eso te va aclarando tus pensamientos. Un día, hace 10 años, sigo siendo un escuincle, ¿verdad? Según yo. Pero hace 10 años, me sumaron, me pidieron que formáramos una empresa. En la empresa donde yo trabajaba me dijeron, ah, Román, un amigo que se llama Martín, tiene 80 años, es escritor, editor y demás, pues yo no sé qué vio en mí, pero me dijo, Román, quiero formar una empresa contigo. Y pues yo no sabía qué era eso, pero le dije que sí. Y entonces empezamos a colaborar juntos y demás y necesitábamos comprar equipo de video. Y entonces el tema era que yo, pues en ese momento no sabía cuál era la mejor cámara o qué es lo que sucedía o qué es lo que pasaba. Pero entonces fui en Guadalajara y unas que se llaman Julio, no sé si las ubican, son venden cámaras, que venden laboratorios Julio, venden cámaras fotográficas de video y demás. Y entonces me puse allí a entrevistarme con el hombre. Oiga, ¿cuál es su mejor cámara? Me dijo, no, pues esta, pero a ver cuál tiene HD y cuál tiene esta y cuál es la memoria y cuál es la lucecita y el micrófono. Y me dio todas las especificaciones y yo estaba así como recibiendo, 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 recibiendo toda la información. Luego fui, qué sé yo, a Liverpool con el de las cámaras. Igual, explíqueme todo lo que yo necesite saber de cuál es su mejor cámara. Esa era mi pregunta. Bueno, pues no pasó mucho tiempo, qué sé yo, unos tres, cuatro, cinco días de que yo empecé a armar toda esa información. Y un día me llama Martín y me dice, Román, ya tengo la cámara. Estoy aquí, estoy a punto de pagarla. Y era justamente la cámara, digamoslo así, que yo tenía en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes ocupen algo, investiguenlo. Tienen que tener clara la idea. Pregunten, indaguen. Un auto, te vas a la agencia. ¿Por qué tiene este botón aquí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto otro? ¿Qué sucede acá? Una casa. En este lugar que hay cerca, que hay lejos. ¿Cómo se ve de día? ¿Cómo se ve de noche? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Cuáles son los espacios? Los baños. Todo, todo, todo. Tienes que sumergirte en eso y eso te va dando que tú puedas atar mentalmente las cosas. Y en el momento, porque es así, cuando menos te lo esperas, como lo tienes atado en los cielos, se hace un reflejo en tu vida de eso. Entonces, por eso a veces nosotros necesitamos personas que estén ya con esos conocimientos. Porque si nos facilitan ese camino de llegar a esas claridades. Entonces, es parte de este trabajo de hacer las cosas en correspondencia. Todas las cosas se corresponden con alguna otra en la existencia. Hay personas con las que uno tiene una vida paralela. Que parece que esas personas tienen esos mismos procesos que tú, pero se dedican a otra cosa, viven de otro modo y demás. Pero son vidas que son como que van correspondientes allí. ¿Me entienden? Entonces, muy interesante todo esto. Lo que sucede en el cosmos y en el reino espiritual se manifiesta en la tierra. Conociendo algo de abajo podemos saber cómo son las cosas arriba en otra parte. El ser humano trabaja así, ¿verdad? Por medio del estudio de lo pequeño se conoce cómo trabaja el cosmos. En el estudio del átomo se conoce el estudio de los planetas, la ley de gravedad. Y así es como muchas de las teorías se han hecho. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas. Tu casa, tu perro, tus viajes, tu familia, tu economía, tu negocio. Pero nosotros sostenemos muchas cosas, aunque ustedes no se den cuenta, ustedes sostienen muchas cosas. Y eso, en realidad, no lo sostenemos físicamente porque si no estarían aquí, estarían allí malabareando su vida. O sea, en realidad, el ser humano, ¿cómo sostiene las cosas? Con la mente. ¿Qué harían si les dijera que ustedes se encuentran en una meditación profunda, profunda, tan profunda que no se dan cuenta que están meditando? Y que esta vida es esa meditación, donde ustedes están sosteniendo lo que están viendo, justamente, cómo sostener mentalmente, en este caso, su vida. Y el gran asunto es que la mayoría de la gente no lo plantea sostener mentalmente. ¿Quiere sostenerlo? Físicamente. Entonces, dice, tengo que luchar, tengo que esforzarme, tengo que estar peleando, tengo que estar casi casi con el mazo. Y en realidad, todo eso tiene un arreglo a nivel mental primero. Si tú lo arreglas mentalmente, eso por correspondencia va a caer por su propio peso. Es como que estás trabajando, obviamente, de un modo superior. Dios trascendente cósmico también está dentro del ser humano como el ser interno. Sabiendo del átomo, podemos conocer el sistema solar. Entonces, el ser universal, así como es ese ser universal, nosotros tenemos el ser interno. Nosotros, por eso se dice que somos hechos a imagen y semejanza. Porque tenemos el poder de la creación mental. Este universo es un universo mental. Y en este caso, todo lo que nosotros hacemos es el gran trabajo que nos toca trabajar mentalmente. Nosotros tenemos esa misión acá, de cómo nosotros expresamos. Cómo venimos nosotros a expresarnos en esta vida. Podemos leer esto para que se nos grave, ¿verdad? Dice, si alguien tiene gente que lo odia, envidia, le expresa mala voluntad, es porque eso lleva a la persona en su interior. Tómala. El estado de nuestra bolsa, salud, economía, familiar, es la denuncia de cómo pensamos y sentimos interiormente. Es muy común. Cuando una persona está muy emocional, la lana no llega. Cuando una persona está muy triste, muy deprimida y demás, deja de llegar la provisión. La provisión que tiene que ver con el estado anímico. En Feng Shui te hacen muchas conexiones también, por ejemplo, la provisión con las tuberías y el agua de la casa. Cuando tienes una tubería, o algo que está goteando y goteando y goteando, es justamente también símbolo de que hay una... El suministro está goteándose y se está yendo por un lado que no te das cuenta. Entonces, todo eso es correspondiente. Por eso es como que esas cosas, cuando empiezan chiquitudo, luego, luego, saldarlas, ¿verdad? Taparlas, arreglarlas y demás, porque si no, empieza a hacerse una, luego, otra, luego, otra, por dejadez. Y eso es correspondiente con algo. El estado anímico tiene que ver con la provisión porque es la energía. Y una persona que está, digámoslo así, desbordada emocionalmente, está igual sacando toda su energía para todos lados y no conserva nada para sí. Por eso la serenidad, el cultivar la serenidad, la meditación que te ayuda a la serenidad, lo que hace es que conserva tu energía. Y aquí es justamente donde ustedes tienen su energía. En el plexo solar, en la boca del estómago. Entonces, no dejen que nadie se las chupe. Cuando algo se ponga así negativos, cierran así los bracitos. Y así cierras, que no te desbordes ni que se salga de tu vida la energía. Y todos los días es importantísimo tomar sol y que te pegue aquí en el plexo solar. De preferencia que no sea ropa sintética ni oscura, porque eso repele. Repele que pase la energía. Entonces, si puedes tomar sol, aquí no tienen dificultad para tomar sol, pónganse allí como iguanas un ratito, 15 minutitos, porque allí van a recibir energía y esa es provisión. O sea, allí es donde viene la conexión con la provisión en su vida. Una civilización ancestral llamada la civilización minoica. ¿Alguien sabe dónde estaba? En Creta, Grecia. Es donde estaba el famoso laberinto del minotauro. Del rey Minos y por eso minoica y minotauro, ¿verdad? Entre otras cosas, lo que pasaba allí es que era una civilización basada en el bienestar y la vida, así, la buena vida, pues, como se vive en Grecia. Pero toda esa civilización, como sabían que la fuente de vida era el sol, todo mundo, todos ellos estaban despechugados. Todos los hombres, mujeres, no existía, pues, taparse. ¿Por qué? Porque recibían eso. Si quieren, vamos a ajustar el aire allá, 25, yo creo, los dos, para que se puedan tener ahí su equilibrio térmico. Entonces, si alguien tiene gente que lo odia, es porque eso trae dentro. O sea, nadie te podría odiar si tú no odiarías a alguien. Diría Jesús, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Entonces, si nosotros hacemos, pensamos, decimos de un modo, eso tiene conexión. Entonces, uno tiene por eso que liberar su mente de negatividades. Uno tiene que quitar de su mente, si tú crees en el crimen, creas un ganchito para que cuando haya una persona amante de lo ajeno, se enganche con eso. Y al contrario, si tú no tienes eso en tu mente, en tu pensamiento, si no te toca, cada vez que viene un pensamiento así le dices, no lo acepto, le quito poder, ¿cómo es? No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Entonces, tú vas a ser como que no traes el ganchito, entonces vas a ser invisible ante todas esas cuestiones. La invisibilidad existe, hay seres justamente que han aprendido por medio de la meditación a hacerse invisibles y eso no está tan difícil, o sea, digámoslo así, desde el punto de vista metafísico, porque hacerte invisible es que tus ondas mentales no conecten con nada discordante del exterior. Entonces, en metafísica lo que hacemos es visualizarnos en una luz blanca y esa luz blanca te vuelve invisible, invencible e invulnerable ante toda negatividad. Si viene el jefe enojado, no te ve para reclamarte nada. ¿Por qué? Porque tú eres, nada negativo te puede tocar. Mientras lo uses en el bien, no pasa nada, pues. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahí está el gran asunto. En nuestra vida se trata de que hagamos estados de conciencia superiores. Se trata de que conectemos todos nuestros ámbitos de la vida, la salud, la inteligencia, el amor, la paz, la fe, el suministro, la prosperidad, que todo esté atado. No debes de dejar nada sueltito en tu mente. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos algo suelto? Con los llamados accidentes, situaciones. Las cosas que no nos agradan son luces amarillas. Pon atención a eso, ponle atención a eso, ponle atención a eso. Átalo, trabájalo en tu mente primero. Y con base en eso, es que vas ocupando ese trabajito, digamoslo así, superior. El asiento que nos toca, podemos leer. El número de pasaje, el nombre del lugar o el nuestro y el color están en correspondencia con nuestro estado interior. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta e interpretarlo. Así sabremos cómo nos encontramos. Entonces, todo esto que estamos viendo, la numerología, el color, la vibración del color que nos pusimos hoy, cómo nos peinamos, cómo estamos, todo eso es correspondiente a cómo nos sentimos. Básicamente, la ropa es una de las formas con las que el ser humano se expresa. Entonces, el gran asunto es que eso no es definitorio. O sea, no es, ¡ay, ya estoy destinado a vivir así! No, es solamente el momento. Es para que ubiques y que te caches en el momento. ¡Ay, ya entendí, ya me caché! ¿Cómo ando, verdad? ¿Cómo me ando sintiendo? Y eso es parte fundamental de todo esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene algo que, una labor que realizar en este mundo, en esta vida. Y eso está, digámoslo así, buscándote por si todavía no te encuentra. Y en este caso, tú también tienes ese lugar que te corresponde. Con todo, en este caso, tu trabajo, con tu provisión, con que te quede cerca o que te quede en una distancia cómoda de tu casa, que puedas hacerlo, que lo hagas con gusto, en fin. Todo eso tiene un principio. Es una ley divina que enuncia, como es arriba, es abajo, y en el cielo todo el mundo tiene un trabajo que hacer y, por lo tanto, en la tierra también. Podemos, dice acá el engranaje de Dios es perfecto, eso es un decreto. ¿Cómo es? El engranaje de Dios es perfecto, y si tú sabes hacer algo con la forma de ser que tienes, es porque hay alguien que necesita una persona exactamente como tú, para que haga lo que tú realizas. Entonces, podemos hacer este decreto, si les parece bien, para ubicarnos en nuestro lugar correcto, donde nos corresponde con todo el bien. Y podemos decir, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, ya estoy trabajando en el trabajo perfecto que Dios me tiene reservado. Gracias, Padre. ¿Dudas hasta acá? Muy bien, seguimos entonces en este estudio de los principios universales. Entonces, hay una cuestión justamente que tiene que ver con el ser humano y la vibración del ser humano. Eso cada vez se va estudiando más, digámoslo así. Cada uno de los pensamientos del ser humano produce ondas. Nuestra mente es un motor que produce ondas. Y, digámoslo así, van, se conectan con ondas parecidas y regresan a nosotros, a modo de espejo, topan en algún punto y regresan a nuestra vida. Entonces, cada uno de los pensamientos que tiene el ser humano produce una vibración y nosotros, cada color que vemos, se produce por la vibración que ese color produce al refractarse la luz en él y por eso nosotros decimos, ah, estás vestido blanco, azul, verde, rojo, qué sé yo. Entonces, así como es afuera, los colores, adentro, en el plano metafísico, hay vibración de colores. El asunto es que son colores cósmicos. Como son colores cósmicos, son en realidad rayos. ¿Vamos bien? Entonces, cuando tú piensas en el color azul, digámoslo así, tú atraes la vibración del rayo azul. Y esa vibración se corresponde con una onda de frecuencia de pensamientos. En este caso, de fe, de fuerza, de entusiasmo, de poder, de empoderamiento. El dorado. Cuando tú vistes o ves el dorado, el dorado crea una frecuencia que se corresponde con la vibración de los pensamientos de una persona que está estudiando, aprendiendo, entendiendo. Por eso a los santos siempre les han pintado aureolas doradas. Por eso a los budas en oriente les ponen así un chonguito, así hasta arriba, hasta arriba, de que se están iluminando, clarificando. Porque la vibración produce eso. El tercer rayo es el rayo rosa. Cuando una persona piensa en amor, si pudiéramos ver metafísicamente, a su alrededor se hacen ondas rosadas. Y al revés también, como es afuera, es adentro, si una persona se viste de rosado, visualiza el rayo rosa, empieza a atraer la energía del amor y del servicio, de la amabilidad. El cuarto rayo es el rayo blanco. Cuando una persona piensa positivo, se embellece, está elevada en sus pensamientos y sentimientos, su aura o su campo electromagnético se vuelve blanco. Es así entonces que una persona, al revés, puede trabajar visualizando el rayo blanco y eso crea las ondas del pensamiento que atraen esa vibración, que es la vibración de la luz la más alta. El quinto rayo es el verde, que es donde se encuentra toda la gama de pensamientos de salud, de vida, de alegría, de entusiasmo. Cuando una persona piensa eso, se hacen sus ondas mentales con esa frecuencia vibratoria. Y al revés también, cuando una persona se conecta con el rayo verde, empieza a atraer a su mente pensamientos de salud, de vida, de cómo vivir más saludable, de cómo sanarse y empieza a reorganizar, digámoslo así, las células de su mente y cuerpo en salud. El sexto rayo es el oro rubí, que es como un naranja muy encendido. Y ese rayo lo que hace es que produce ondas mentales de paz y de prosperidad, de serenidad, de suministro. Es el color, si ustedes se dan cuenta, del vientre materno. Y es justamente un vientre, es donde recibimos todo lo que ocupamos para subsistir antes de venir a este mundo. Y ese rayo, visualizándolo así, visualizándote tú en una matriz, ya tendremos oportunidad de hacerlo, tú estás recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo en esa vibración. Y el séptimo rayo es el violeta. Crea ondas de frecuencia de pensamiento que te asocian con la libertad, con el perdón, con el soltar, con el liberarte a ti y liberar a otros. Una persona lo que más necesita es que le liberen. Que le liberen de cualquier estigma, dogma, idea, arquetipo de vida y demás. ¿Es posible ver esa energía? Hay gente que sí las ve, ¿me entiendes? Entonces, no nos metemos en metafísica, no nos clavamos mucho en eso, porque, por ejemplo, hay personas que la sienten. Entonces, ya hay personas que escuchan esa energía. O hay personas que la palpan. ¿Me entienden? Entonces, como hay cinco sentidos, hay cinco formas también de percibir esa energía. Y el gran asunto no es tanto percibirla, sino es tenerla. Y amalgamarla en tu vida. A mí me suena como cuando me gusta el color. Yo paso con mi contemporáneo, que todo lo que veo, y ahorita que lo decía, en verde, de repente todo, o sea, la mayoría de... Todo verde, te enamoras. Como que yo tenía así un color bien con el color ahorita, he estado más azul. No sé cómo me va a gustar. Sí, porque nosotros, nuestra personalidad, pertenece a uno de esos siete rayos. En esta vida, en esta vida. Y entonces nosotros vinimos a trabajar, obtenemos muchas cualidades de esa onda de frecuencia. Y usualmente, cuando te pones ese color, la gente es que te dice, qué bien te queda ese color. Es porque está solo con tu vibración. Entonces, pues ahí es donde está... Ahí está tu vibración también. ¿Vamos? Todo esto justamente tiene que ver con polaridad. Entonces, polaridad es... Todo es dual. Todo tiene dos polos. No puedes estar en medio. Estar en medio... Estar medio bien es estar mal. Tienes que estar full bien o estás mal. ¿Me entienden? No hay términos medios en la energía. Perdón, humana. ¿Y lo que le llaman neutralidad? Ya lo vamos a ver. Es justamente salirse de la polaridad. Por ejemplo, el amor es la energía. El amor no es, no es como decirlo así, una cuestión polarizada. El amor es el equilibrio. Un amor desequilibrado produce pasión, apego. Y un amor desequilibrado produce odio, rechazo. Por eso dicen, ¿verdad? Que el odio y la pasión están a un paso. En realidad no es el amor, no se puede... Y así los ves a las personas, ¿verdad? Que se la andan penduleando. Te quiero, no te quiero. Te quiero, no te quiero. Vuelvo, me voy, vuelvo. ¿Qué pasa? Un desequilibrio. Entonces, la neutralidad es salirse de este plano, pero elevándose, elevando la conciencia. ¿Vamos? Entonces, ahí está, ¿verdad? Usualmente los dos polos, calor y frío, norte-sur, húmedo y seco, estamos todo el tiempo checando esos dos polos. Entonces, es casi, casi que una cuestión que nosotros nos debemos de dar cuenta. Es uno de los principios universales, todo es dual, tiene dos polos, su par de opuestos, positivo y negativo. Ojo, no quiere decir que el negativo sea malo, ¿me entienden? Porque se, justamente, ocupan complementarse, para poder, digámoslo así, coexistir. Porque es también hablar de masculino y femenino. Entonces, ambos se necesitan en equilibrio. Dice acá, masculino y femenino, se necesitan para que cualquier cosa se manifieste. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, las paradojas pueden reconciliarse. Entonces, así, ¿verdad? En los sistemas políticos, los que son de izquierda, 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 se vuelven como los de derecha extrema. Entonces, ¿qué no eran distintos? Están todos polarizados, pues. ¿Por qué? Porque viven en los extremos. Toda persona extremista al rato va a acabar del otro lado. Un machista, un machista, así, macho, 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 va a acabar al rato todo, este, floreado, pues. ¿Por qué? Porque los polos jalan eso. Una persona, usualmente es así, una persona que rechaza a las personas de otro sexo, o de otro preferencia sexual o identidad sexual y demás. ¿Qué es lo que hace? Que lo atrae más a su vida. Porque es como que le está diciendo a la vida, tráemelos, tráemelos, tráemelos para... Lo que rechazas viene de vuelta a ti, ¿verdad? Te persiste. Lo que resistes persiste, exactamente. Nada se puede crear si no están los dos polos. Entonces, la lucha no va a llegar a ningún lado. La lucha de hombres contra mujeres, la lucha de altos contra chaparros, la lucha de ricos contra pobres, la lucha de los norte contra el sur, es pura idea, pues, justamente, siempre van a haber dos polos. Y el gran asunto es que no podemos nosotros conectarnos o darle importancia a las diferencias. Diferencias siempre han habido. El gran asunto es la capacidad para encontrar en qué sí nos parecemos, en qué sí coincidimos, en qué sí podemos neutralizarnos todos acá. Y bueno, ustedes que viven aquí en frontera, es justamente el encuentro de dos polos. Entonces, el gran asunto, y ustedes están en un gran aprendizaje, y en un gran trabajo, de cómo conciliamos todo eso. Cómo nos conciliamos modos de pensamiento, métodos, ideas, fórmulas de vida. De eso es de lo que se trata. Y eso es un gran aprendizaje que a todos nos tiene que tocar en algún momento. Sin lugar a duda, ¿verdad? Para los que escuchan a distancia, pues, estamos en Tijuana. Es la frontera de México con Estados Unidos. Tijuana y San Diego, ¿verdad? Están cruzaditos, juntitos. Nada se puede crear si no están los dos polos. Casi todo el mundo precisa de alguien que le haga su polaridad. Eso es muy interesante. Un amigo con el que tú hagas tus proyectos y todo eso, él te hace tu polaridad, ¿me entiendes? O sea, las relaciones de pareja no solamente son románticas. Las relaciones de pareja es lo que hacen empresas, es lo que hace que puedan salir adelante equipos, que se trabajen las cosas. Y siempre hay alguien con el que estás platicando cosas. Oye, ¿qué te parece esto? Oye, por aquí, por acá, por a esto. ¿Me entienden? Entonces, esa persona te va haciendo la polaridad. Es positivo y negativo y van así configurando ese trabajo. Cuando hay dos positivos, chocan. Dicen, no, no, no aguanto a ese. ¿Por qué? Porque es igualito a ti. Quiere estar mandeando y quiere estar diciendo. Y el otro. Y el otro. Y cuando dice, ah, esa persona sí me sigue la corriente. Y la otra persona dice, no, esa persona siempre tiene, siempre sabemos qué hace a él. Entonces, se hace en la polaridad. Siempre se necesita a alguien que guíe y a alguien que ceda o que opere. Hasta para ir a Disneylandia necesita su organización. Tiene los juegos allí. Y cada quien quiere armar su ruta y quiere ir a cualquier lado, no van a hacer nada. Alguien debe de estar encargado de la ruta de los juegos y otra persona de disfrutar. Y de subirse a todos y demás. Es la polaridad. Entonces, cuando hay dos polaridades, uno tiene que aflojar. Pero eso lo tienes que plantear de frente. A ver, ¿quién va a mandar en esta cuestión? ¿Quién va a organizar esto? ¿Quién va a organizar los víveres? ¿O quién va a poner la ruta de viaje? ¿O quién se hace cargo de eso? Y ya tienes una polaridad activa y otra pasiva en ese ámbito. Pero en otros ámbitos puede cambiar. Espero hacerme entender con esto. Entonces, siempre es necesario ese trabajito, ¿verdad? Para hacer luz se requieren... Dos cables, ¿verdad? Positivo y negativo. Y se enchufan y se hace la luz. La Tierra tiene dos polos magnéticos. Eso es muy interesante. Hay estudiantes que se dedican al biomagnetismo. Y aprendo mucho de ellos porque lo que hacen ellos es justamente todo el tiempo poner en equilibrio los polos. ¿Y cómo ponen en equilibrio los polos? Poniendo imanes. ¿Y para qué ponen imanes? Para que la energía circule, 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 circule. Entonces, el gran asunto es que los polos no pueden quedarse quietos. Los polos necesitan que haya un flujo entre ellos para que las cosas se muevan. Entonces, ahí está, ¿verdad? Como tenemos nuestro yo divino o yo superior, existe también el yo inferior. Por eso lo van a ver con la luz violeta, con el fuego violeta envuelto, porque quiere decir que se está transmutando. Bueno, como todo esto es búsqueda de lo positivo o de lo superior, entonces es así. El yo divino se concilia con el yo inferior y aquí está el centro, que es el llamado ser o la conciencia. Entonces, es ahí donde se hace ese equilibrio de estos dos polos, en nosotros mismos, ¿verdad? Sigue diciendo acá, el equilibrio térmico consta de frío y calor, la sequedad y la humedad es otro equilibrio, la luz y la sombra. Y ahí viene, ¿verdad? Cuando uno se establece en una polaridad, activa la opuesta, en automático. Entonces, uno no puede andar así polarizado, ¿por qué? Porque en automático viene lo contrario a darte con todo, pues. En el grado y proporción en que uno lo ha activado todo eso. Entonces, el frío evoca el calor, el mal al bien y las sombras a la luz, lo amargo a lo dulce, la agresión al cariño. Es el llamado yin y yang. Por eso, ¿verdad? Es el yin y el yang, es esta fórmula, por supuesto, ancestral, donde tienes... Un puntito que dice que todo lo bueno tiene un puntito, ¿verdad? Negativo. Y todo lo malo tiene algo de bueno. El gran asunto es que eso no se quede así. El gran asunto es que a lo negativo tú si le activas ese puntito, si tú ves el bien en algo que está muy negativo, muy negativo, activas el positivo. Y si tienes algo muy bueno, no le veas nada malo, porque vas a activar la otra polaridad y se va a poner malo todo. Así a veces, ¿verdad? ¿Cómo nos quejamos si nos duele algo de nuestro cuerpo? Pero estamos los 364 días bien de todo el cuerpo y no agradecemos, no estamos felices y demás. Sino cuando ya algo nos duele, nos quejamos y ¿qué pasa? Activamos que nos duelan más cosas. El cuerpo humano es así. Cuando tú tienes un hacha que le das importancia, el cuerpo dice, ah, ya sé por dónde hago que me ponga atención. Entonces, ajá, entonces te da otro hacha que te da otro hacha que y así para que andes hachaqueado bien a gusto. Lo que pones importancia lo creces. Entonces, es para que sepamos, ¿verdad? Todo va a tener siempre esos matices, pero uno decide con qué conectarse. Entonces, cuando una situación se ponga así muy dura, tú le vas a decir, bendigo el bien en esta situación. ¿Cómo es? Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Lo declaro y lo quiero ver. Exactamente, porque así, como todo es polaridad, ese bien está, pero está oculto. Entonces, necesitas pedir que sea visible. El bien siempre existe, en toda situación, pero a veces no lo vemos porque puede ser bien manifiesto, aquí es bien manifiesto, y el otro es bien oculto. Entonces, tú debes decir, quiero que se exprese, quiero saber por qué me pasó esto, quiero ver el bien de esto que me pasó. Entonces, allí se activa, completamente, ¿verdad? El flujo y reflujo se activa allí en este yinguillán. Podemos leer, Más allá de la mente no se emiten vibraciones que vayan ni vengan y te salen del sistema de polaridades. Eso es concentrándote en tu yo divino, en el amor, en lo superior, en el bien. Y también, justamente, estos estudios te conectan con el ámbito positivo. Para recapitular, ¿verdad? En una polaridad están los vacíos de conciencia. Es donde todavía estamos presos de cuestiones negativas que no nos agradan. Eso se llama el subconsciente o la inconsciencia. Y por el otro lado, en nuestra mente están las realizaciones, las cosas lindas que ya tenemos, que logramos, con las cuales vivimos. Son las llamadas demostraciones o se les llama también conciencia. Es donde haces un trabajo consciente. Nosotros estamos todo el tiempo así. Hay personas que son muy conscientes, qué sé yo, en la salud, pero a lo mejor en su paz no están tan bien. O hay personas muy prósperas, pero que a lo mejor su salud no se les acomoda. Es simplemente porque ese ámbito necesitan atajarlo. Necesitan atarlo, pues. Necesitan polarizarlo en positivo. Entonces, esas dos facetas, consciente e inconsciente, son las que nosotros estamos acá trabajando de manera consistente. Son con las que nos toca llevar a cabo todo esto. Y aquí es donde viene la transmutación. Transmutar quiere decir convertir lo negativo en positivo. Neutralizar si hay alguna polarización que se haya desbordado para equilibrar todo eso. Entonces, es la neutralización de las polaridades. Ese equilibrio se logra justamente por medio del trabajo y de la visualización en la luz violeta. La luz violeta lo que hace es como los rayos ultravioleta, que son justamente luz violeta solar. Esos rayos ultravioleta esterilizan. ¿Qué quiere decir eso? Matan bacterias. Matan bacterias. Pasan a través, si nosotros viéramos los átomos, esos rayos pasan a través de los átomos y eliminan, digamos, así como la rebaba entre los átomos, que serían, pues, cuestiones inarmónicas, bacterias, virus, pensamientos discordantes, cuestiones que no son positivas, pues. Entonces, el rayo violeta o la luz violeta trabaja en ese sentido. ¿Cómo se activa? Simplemente así tú te puedes visualizar. Puedes cerrar tus ojos un momentito. Puedes respirar y visualiza cómo a tu alrededor se encuentra una luz violeta. Esa luz violeta sale de tu centro corazón. Y visualízate ahora cómo de tu mente salen también ondas de libertad, de perdón, de liberación, que son de pura luz violeta. Y ahora conecta tu mente con tu corazón. Sintoniza esa luz del corazón con esa luz en tu mente y visualiza cómo esa llama se empieza a expandir. Cada vez que inhalas, esa llama se enciende más. Cada vez que exhalas, esa llama se expande más y se crece. Esa llama se siente con un gran frescor. Se siente como si saliéramos recién de bañarnos, como un amanecer que libera justamente los iones y equilibra la energía. Vas a visualizar esa llama violeta ahora de la cabeza, los pies como te envuelve y empieza a abarcarte a tu alrededor. Y puedes decir sencillamente yo soy la llama violeta que transmuta y disuelve toda energía discordante en mí y en todos. Yo soy la llama violeta que borra y disuelve todo mal karma todo mentalismo negativo toda polaridad desequilibrada toda polaridad desequilibrada y ahora solamente y ahora solamente se hace la luz se hace la luz yo soy la luz violeta yo soy la luz violeta en mí y en todos en mí y en todos así es y así será así es y así será en el nombre de mí yo soy en el nombre de mí yo soy gracias padre gracias padre entonces esa luz violeta así como lo hicieron visualizándola la activas pensándola la activas hablándola aunque no la visualices como dices luz violeta llama violeta esa luz empieza a llegar por ondas mentales y te empieza a abarcar si te gusta pues te empiezas a vestir de violeta y pintas tu casa de violeta y tu coche de violeta y vas a ver que cuando pases todo el mundo se va a pellizcar diciendo Chevy violeta ¿verdad? una cosa no puede transmutarse en un asunto diferente a su condición pero es en uno de su misma clase muy importante la energía del amor por ejemplo el odio no puede transmutarse en riqueza el odio necesita transmutarse en la misma onda de energía de la cual él anda y en este caso se transmuta en amor la miseria se transmuta en abundancia la enfermedad en salud exactamente todo tiene que trabajar en su polaridad o en su encono de energía ¿verdad? en su misma naturaleza y en este caso es como debe de trabajarse cada una de las cosas con la llama violeta entonces ¿cómo cambiar la polaridad de las cosas? número uno pensamiento elevado ¿cómo sabemos que pensamos elevadamente? por los resultados y cuando no nos va bien pues es que no estamos pensando elevadamente y el comienzo para pensar elevadamente es la palabra lo que tú hablas necesariamente pasa por tu mente entonces cuando tú empiezas a conectarte con la luz que es la máxima actividad mental y cerebral que puede ocurrir entonces estás polarizándote en lo superior en lo divino hay una lámina de la presencia espero haberse las traído para obsequiárselas ahorita la checo entonces activación y práctica del ser interno y del yo soy que es justamente tu presencia divina tu gran luz los decretos hacen ese trabajo también la oración científica que es la forma correcta de elevar la mente digamoslo así y conciliar ¿verdad? nuestra fe también con la ciencia nosotros necesitamos saber cómo funcionan estas cosas para que eso pueda equilibrarse una persona desbordada digamoslo así en devoción y fe le hace falta ciencia y conciencia entonces cuando una persona tiene mucha conciencia es un erudito ¿qué es lo que pasa? les hace falta el aspecto del corazón no devocional una persona muy mental necesita ser más emocional y una persona muy emocional necesita trabajar más la mente entonces cuando esas dos cosas se fundan dentro de nosotros es por medio del equilibrio y eso es justamente parte de el gran trabajo de orar científicamente entonces la meditación por supuesto hace un gran trabajo es muy importante meditar a diario es muy sencillo meditar ustedes lo hicieron ahora mismo en la llama violeta es simplemente cerrar sus ojos y poner su mente en lo más alto o en lo superior que ustedes piensen en este caso la luz pensar en la luz sentir la luz hace que se encienda la luz en nuestra mente y en nuestra vida entonces eso es lo que hace el estudio también nos eleva nuestra mente y así podemos ayudarles a los demás tú les puedes polarizar cuando veas alguien demacrado tú tienes que pensarle a esa persona y visualizarle todo positivo si le hace falta dinero tú lo visualizas con lana con un trabajo si está triste que está feliz si le hace falta paz pues lo visualizas en paz o sea eso es así te toca hacer ese servicio tú que conoces ahora todo esto les vas ayudando dándole un respaldo un respaldo a esas personas podemos decretar yo me polarizo en positivo en éxito salud y prosperidad exactamente siempre hay que saber en dónde estamos si no estamos completamente positivos es que estamos medio positivos y entonces estamos negativos para pronto tiene que ser full a tope no hay medias tintas acá a medida que practiques más te desaparecerán los errores defectos inarmonías las cosas se arreglarán de tal manera e irás atrayendo a la manifestación la armonía que el mundo de la lucha los pesares el sufrimiento se olvidarán poco a poco llegará un momento en que no te afectará nada malo ni verás defectos en nada ni nadie porque estarás polarizado en el plano divino de perfección o sea te vas polarizando tanto que ya dice justo el maestro Jesús verdad el mal viene a mí no tiene dónde asirse entonces por principio de polaridad la cualidad positiva domina sobre la cualidad negativa por ejemplo las sombras no tienen una consistencia por sí solas las sombras necesitan que no haya luz pero cuando se hace la luz las sombras se tienen que ir no dialogan no dicen déjame aquí esta esquinita nomás para no entonces es así la carencia es una falta de conciencia de prosperidad la enfermedad es una falta de salud o sea esas cuestiones no tienen consistencia propia necesitan ocupan que no esté la cualidad positiva para expresarse y eso es lo que nosotros tendríamos que ver verdad ten siempre presente esto y aplícalo verdad podemos decretar lo positivo tiene una vibración más alta y puede más que lo negativo aquí está lo positivo tiene una vibración más alta y puede más que lo negativo eso es así verdad por ley de vibración los andróginos son seres que han unido las dos polaridades en su vehículo físico hay personas que como decirlo así todos tenemos las dos polaridades si ustedes han leído un poco de fisiología las mujeres tienen genitales como los hombres pero hacia adentro y los hombres tienen también genitales femeninos interiormente no desarrollados hay personas que si se les han presentado esas dos polaridades y eso quiere decir digamos así entre más en equilibrio esté en la polaridad masculina y femenina dentro de uno eso es lo que se llama ser andrógino hay seres que ya las nuevas generaciones ya vienen ya vienen muy andróginos entonces tú vas por la calle y dices pues ya no sé si él era él ella o ella verdad porque ya concilian esos aspectos y viven así y es una forma de vivir son personas que ya tienen esas dos polaridades aceptadas y reconocidas entonces y por eso le hacen burla ya a los adultos y le dicen por ejemplo cuando un hombre tiene cuestiones con aspectos femeninos en el hombre le dicen eres de masculinidad frágil o sea una persona que tiene problemas que quiere ser muy macho y demás es porque tiene miedo en el fondo de ser muy femenino entonces hacen burla de eso verdad pero eso es justamente eso sí existe y justamente la palabra o el término gay quiere decir una persona alegre o alegría la palabra gay quiere decir alegría los gays son hombres con la integración de elementos femeninos y mujeres con elementos masculinos eso pues cada vez eso crece más es una comunidad que cada vez le agrega más siglas y nombres y todo eso porque es es una cosa natural pues hay personas que tenemos cada quien su polaridad lo que expresamos pero otra cosa es cómo nos sentimos por dentro también entonces cada quien tiene derecho por libertad a algo que se denomina autopercepción entonces cada quien puede elegir cómo ser percibido y eso estamos hablando de un tema por supuesto de género y hasta cierto punto sexual pero no debemos olvidar que por encima de todas las apariencias femeninas o masculinas nosotros no somos eso somos almas somos seres somos seres divinos acá evolucionando entonces metafísica no se mete en esos litigios pero es importante saber que existen las dos polaridades y por eso se presentan estos dos elementos verdad o estas expresiones de ello dudas hasta acá para cerrar entonces la reunión del día de hoy vamos a ver el principio de generación todo tiene su principio masculino y femenino para generarse y multiplicarse nosotros estamos acá generando siempre pensamientos y sentimientos generan acciones generan vibraciones entonces cuando las polaridades se contactan generan y masculino y femenino generan un nuevo ser este video es muy interesante me gustaría que lo vieran no tiene audio pero estén muy atentos acerca de este reportaje se publicó en el medio ABC de España hace un par de años verdad aquí hacen la pregunta ¿de qué está hecha la luz? y comienza el videito dice por primera vez en la historia de la ciencia podemos ver el holograma de una partícula de luz el holograma real está a la izquierda y la predicción teórica a la derecha la forma recuerda la cruz de Malta la imagen increíblemente difícil de obtener responde a las interferencias producidas por el cruce de dos rayos de luz han hecho falta más de dos mil repeticiones para obtener un patrón esta foto ayudará al desarrollo de nuevas tecnologías o de la computación cuántica y ahí está ¿verdad? ¿qué hicieron estos científicos? la luz es difícil de medir o de 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 comprender entonces tiraron dos rayos a que chocaran y lo que saliera de eso les iba a dar la forma de la luz y por eso fueron más de dos mil intentos pues y cuando ya sacaron la forma de la luz justamente dio el holograma como una cruz de Malta la cruz de Malta es justamente el patrón electrónico de la luz si ustedes se dan cuenta la cruz de Malta es una cruz apuntando hacia el centro eso 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 y es una cruz justamente que lo que hace es atraer la vibración de la luz donde quiera que hay así toda vibración produce un color produce un sonido produce un aroma y produce una forma entonces la luz si pudiéramos nosotros verla produce la forma de la cruz de Malta por eso tener cruces y en específico la cruz de Malta cerca de nosotros produce y atrae las vibraciones de la luz y expande vibraciones de la luz entonces eso es justamente el principio de generación que es parte de este trabajo que nosotros hacemos en nuestra mente la ciencia ha comprobado que la mente produce ondas y es allí donde se encuentra el misterio o el significado de las escrituras donde en el génesis se explica en el principio Dios dijo o el ojim dijo hágase la luz y la luz se hizo la luz representa la luz mental cada vez que ustedes piensan estudian se empieza a agitar en su mente la luz y esa actividad se llama sinapsis neuronal una las neuronas en nuestra mente ya se ha descubierto incluso que hay neuronas en el estómago que el estómago es el segundo cerebro por eso a veces cuando te comes de más te empieza a doler la cabeza y demás porque están conectados entonces la sinapsis hace justamente las conexiones de conciencia donde antes había solamente masa cerebral se empiezan a hacer conexiones y esta que tiene la luz la pasa la otra y así se va iluminando la mente una persona que empieza a trabajar iluminando los distintos aspectos de su vida empieza a hacer luz en su mente y va comunicando digámoslo así esos esos asuntos ¿verdad? entonces cada vez que tú piensas en un aspecto de tu vida en este caso a la luz o con luz o llevándole un aspecto superior entonces se va elevando la vibración de tu mente y se van haciendo luces en tu mente en cuanto a ese asunto cuando tú preguntas más cuando te informas cuando te visualizas a ti mismo bien tú ya te piensas a ti de un modo a lo mejor no tienes consciente como te piensas pero si tú te empiezas a pensar en la luz entonces vas iluminando cada vez más y más y más y más tu mente y tu vida por supuesto va a consono con ello cada uno de nosotros con lo que leemos estudiamos repasamos vamos sin lugar a dudas haciendo luces en nuestra mente bueno si eso nos da luces si cómo saber si algo nos da luces debe ser algo nuevo y algo superior verdad algo que eleva la mente algo que no se conocía antes y ese es el gran trabajo que nos toca siempre buscar diariamente algo que eleve nuestra mente que eleve nuestro pensamiento y cómo lo hacemos manualmente ahí está toda esa materia gris digamos hay que llevar la iluminación a esa parte a esa zona y eso se realiza por medio del decreto por eso el verbo de la creación fue hágase la luz hágase la luz es decir yo soy la paz yo soy la prosperidad yo soy el bien yo soy la luz entonces es el gran trabajo que nos toca hacer acá que nuestra mente se ilumine que se haga la luz y justamente con esto si les parece bien pues vamos a hacer una meditación en la luz nosotros gracias a la mente pues se ha creado todo lo humano economías todos los tipos de economía que existen han sido creados por la mente humana la sociedad de religiones arte libros edificios cuadros cursos sinfonías por supuesto maravilloso el gran asunto el gran asunto es que todo lo que nosotros vivimos ha sido creado por un ser humano igual que nosotros entonces no hay razón para guardarle respeto a algo no sé si me hago entender con esto hay veces que decimos no deja así el sistema porque ya así así está así está bien lo hizo alguien tan inteligente como tú tú puedes hacer eso y puedes hacer más hay veces que le agarramos mucho respeto a lo viejo cuando solamente es por tradición y en realidad no sabemos incluso si esas personas si de verdad estaban clarificadas hay obviamente veces cuando eso es notable pero hay veces que seguimos repite y repite patrones y decimos lo que creemos pero por repetición y eso por supuesto no estamos generando una idea nueva al respecto siempre tendríamos que iluminar nuestra mente y ver nuestra vida justamente a la luz de las cosas verdad entonces todo lo que generamos es para nuestra felicidad o para nuestra infelicidad todo el tiempo estamos en ese trabajito y decía el maestro Jesús por sus frutos les conoceréis ¿qué quiere decir por sus frutos los conoceréis? mira qué es lo que expresa esa persona mira cómo vive mira cómo piensa mira cómo siente y entonces te darás cuenta qué está generando esa persona qué piensa es el clásico caso ¿verdad? no te le vas a acercar a pedirle consejos matrimoniales a la tía que lleva cinco divorcios o a lo mejor sí ¿verdad? tía como mi divorcio entonces el gran asunto es ese que nosotros podamos observar y darnos cuenta cuáles son los frutos que nosotros hacemos en nuestra vida qué generamos y siempre tendríamos que generar algo ¿verdad? de hecho el trabajo es eso ¿qué generaste hoy? ¿qué produjiste hoy? y eso es parte de todo esto ¿verdad? podemos leer nosotros somos creadores de todo lo que nos sucede por lo tanto podemos modificarlo todo creencia es creación todo se genera crece y se multiplica así que observa todo lo que generado por ti sea bueno y bueno para cerrar si les parece bien vamos a hacer una meditación de la luz vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta nuestros dos pies firmes en el piso y aquí en pantalla observan ahora la lámina de la presencia yo soy aquí está nuestra parte humana por encima de nosotros nosotros tenemos nuestra conciencia divina todos tenemos la conciencia divina que es tu yo soy tu yo superior tu supra conciencia o tu yo soy perfecto allí se encuentra te encuentras tú digámoslo así en completa paz felicidad éxito todo el bien está allí lo que nosotros tenemos que hacer es iluminar por medio de esa luz de la conciencia divina la conciencia superior nuestra conciencia acá terrenal y eso lo hacemos en meditación vamos a visualizar cómo se van a encender siete rayos aquí en su mente como una corona esta es una meditación para que la hagan a partir de ahora y la pueden hacer diario y vamos a encender esos siete rayos que son siete estados de conciencia y luego nos vamos a bañar todos en la luz de nuestra conciencia superior ¿todo bien? entonces nos colocamos con nuestra columna vertebral recta nuestros dos pies firmes en el piso podemos si queremos cerrar nuestros ojos y vamos a respirar a nuestro propio ritmo a nuestro propio espacio a nuestro propio tiempo y vamos a colocarnos mentalmente en el centro de nuestra mente en el centro de nuestra cabeza donde se encuentra la glándula pineal el centro de la conciencia y allí vamos a visualizarnos como sacerdotes o sacerdotisas de la luz y vamos a observar como de nuestro yo divino de nuestra presencia yo soy por encima de nosotros desciende la luz es una luz brillantísima que desciende y nos enciende completamente nuestra mente y ahora vamos a encender siete rayos en nuestra frente que son las antenas de conexión con las siete cualidades y siete estados de conciencia superior del lado derecho de nuestra frente se enciende el primer rayo azul que nos da que nos da la conciencia de fe de poder de entusiasmo por la vida el segundo rayo es el segundo rayo dorado de la sabiduría que enciende nuestra conciencia de entendimiento de inteligencia nos hace saber todo lo que ocupamos para poder actuar y ayudar a los otros ahora visualiza como se enciende el tercer rayo rosa que te da la conciencia del amor de la amabilidad del servicio del bienestar de la vida ahora vamos con el cuarto rayo blanco que se enciende en el mero centro de tu frente y ese cuarto rayo es pura luz blanca que es tu conciencia de ascensión de elevación y de belleza que te eleva por encima de toda situación humana y te coloca en el plano divino es una conexión directa con tu yo superior ahora vamos a encender el cuarto rayo el quinto rayo verde de la salud que te da la conciencia de alegría felicidad sanación curación verdad y vinculación con tu yo divino ahora encendemos la sexta luz en nuestra mente que es la luz oro rubí que es un naranja muy encendido que activa dentro de ti la conciencia de prosperidad de suministro de abundancia de todo bien y de la riqueza en tu vida reconociendo a Dios como un dador eterno y ahora encendemos nuestro séptimo rayo de luz en el extremo izquierdo de nuestra frente donde se enciende el séptimo rayo violeta que activa nuestra conciencia de transmutación de libertad de perdón y ahora esos siete rayos encendidos en nuestra frente vamos a darnos un baño de luz comenzando por nuestra mente visualiza como la luz llena todas las células de tu mente como empieza a agitar todas las células de tu mente en pura luz dorada hasta que la sustancia de tu mente se vuelve luz líquida dorada visualiza como esa luz también sale de tu corazón se conecta con tu corazón y baña todo tu cuerpo de la cabeza a los pies estás fundido en esa luz a nivel físico todas las células de tu cuerpo se ordenan y reciben la orden de esa luz para que trabajen en perfección si hay alguna parte de tu cuerpo que ocupa mayor actividad y mayor orden lleva esa luz allí esa luz también baña tu mundo emocional todas tus emociones ahora se vuelven pura luz y ahora todos tus pensamientos todo tu mundo mental se enciende en la pura luz y ahora toda tu vitalidad toda tu energía se enciende en toda la luz que viene que viene de tu yo divino y puedes decretar y decir yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo bendigo la luz yo soy iluminado y provisto por la luz yo soy iluminado y provisto por la luz hágase la luz hágase la luz luz, luz, luz luz, luz magna presencia magna presencia más luz más luz flamea tu luz flamea tu luz flamea tu luz a través de cada célula a través de cada célula de mi mente y cuerpo de mi mente y cuerpo total y absolutamente total y absolutamente poco a poco tomando conciencia de tu respiración nuevamente conciencia de todo lo que te rodea y amorosa y dulcemente cuando lo consideres puedes ir abriendo tus ojos y bueno vamos a hacer si les parece bien para cerrar esta actividad la práctica de la donación la donación es la forma de retribuir por estos estudios estas enseñanzas cada quien las recibe y las puede aprovechar con todo esto y esto permite pues que sigamos en crecimiento que por cierto estamos en un aniversario de enseñanza metafísica aquí en Tijuana entonces para quienes quieran compartir convivir y demás vamos a reunirnos al final de la actividad vamos a ir a algún restaurante cercano aquí se pueden acercar con Mónica para que les dé la ubicación y podamos compartir si así lo desean en conjunto ¿verdad? en grupo bueno vamos a tomar nuestro donativo si les parece bien y vamos a hacer tres cosas vamos a bendecir el dinero vamos a agradecerlo y vamos a decretar nuestra conciencia de prosperidad y abundancia entonces siempre se coloca en la mano derecha porque es donde está el poder de dar y lo colocamos en nuestro pechito a la altura de nuestro corazón porque ahí es donde se inflama la actividad digámoslo así divina donde se enciende nuestro Cristo interno y podemos colocarlo allí y decretar gracias Padre gracias a la vida por todo lo que me da porque todo viene a mí holgada y despreocupadamente con gran facilidad y felicidad la vida me dota de todo lo bueno como los rayos del sol de manera sencilla y abundante por donde quiera que voy la prosperidad va por delante de mí resolviéndolo todo con gran riqueza y prosperidad lleno mi vida y mi mundo todos mis ambientes son de riqueza y prosperidad todos mis seres queridos viven en esta opulencia y yo soy invocando el rayo oro rubí de la provisión infinita de la provisión infinita que ahora se manifiesta que ahora se manifiesta física y tangiblemente física y tangiblemente para mí y para todos para mí y para todos gracias Padre porque así es gracias Padre porque así es les voy a pasar esta bolsita es donde pueden colocar su donativo y hacérselo llegar a los demás para que también tengan oportunidad de hacer su su aportación gracias Padre gracias Padre